Para poder nosotros iniciar la investigación necesitamos las respectivas denuncias. Desafortunadamente, cuando la suma de dinero es poca, la gente no denuncia porque les da más pereza ir allá a hacer la fila o a colocar todas las denuncias en la Fiscalía o en la Sijín. Pero si analizamos el monto total de lo que ha llegado a hurtarse esta persona con estos billetes falsos, sí es importante para nosotros como autoridad recibir estas denuncias y poder iniciar la investigación. Esto es fácil, es un proceso que si tenemos la denuncia lo hacemos fácil. No se puede iniciar de oficio porque por el monto es un proceso querellable, entonces no lo podríamos hacer nosotros de oficio. Necesitamos la denuncia de los ciudadanos. Cada vez que esta gente trae estos billetes falsos, generalmente buscan establecimientos públicos o personas las cuales en estos establecimientos públicos generalmente se encuentran las cámaras de sus sistemas propios cerrados de televisión con los cuales podemos individualizar a la persona que está cometiendo este hecho punible. Para poder nosotros continuar con la investigación, con todo esto que tenemos porque están los videos, está todo, pero si no hay la denuncia no se puede iniciar. Necesitamos que la comunidad nos dé esa media hora. Si quieren escríbanmelo, si ustedes los conocen por favor, hágamelo llegar al comando de departamento y de inmediato con la Sijín le damos agilidad para colocar a estas denuncias y poder actuar como se tiene que actuar en estos casos. La investigación, con el acervo probatorio, solicitamos las respectivas horas de captura y colocar a la red de esta gente que desafortunadamente los que más están afectando son las personas más necesitadas, que son las de las tiendas, las personas que necesitamos, que tienen sus negocios, los cuales preceden el sustento de su familia. Pues un billete falso siempre es grande el inconveniente que va a tener para la economía de la familia. Entonces si les pido es que nos colaboren con las respectivas denuncias, por favor.